Música Me llamo Patricia Costa, soy arquitecta de la Universidad de los Andes, urbanista de la Universidad Nacional y hice mi experiencia con la Fulbright como Spurs Fellow en el programa de Humphrey en MIT. Esa experiencia fue un cambio radical en mi vida, realmente un proceso además de no solamente actualización profesional sino realmente de una renovación personal completa, rodeada de mentes brillantes, de un ambiente enriquecedor en todo sentido para repensar las experiencias profesionales, para replantearme en mi ejercicio profesional, tanto así que hoy en día pasé de ser funcionaria pública del distrito de Bogotá a ser académica y ahora soy profesora e investigadora en la Universidad de los Andes. Mi experiencia como expecaria Fulbright sigue siendo maravillosa, ya varios años después de haber regresado he tenido la posibilidad de hablar con personas que han estado interesadas en explorar la posibilidad de una beca Fulbright con mis estudiantes, creo que soy una figura que les inspira a ellos a también querer buscar, perseguir esos sueños que muchos de ellos tienen y hoy en Medellín pues tenemos la experiencia de nuevamente compartir con profesores de todo el mundo, intercambiar ideas y experiencias con ellos desde la reflexión que ellos nos traen y compartir con ellos un poco qué pensamos aquí en el país, porque los muchachos Fulbright, todos los expecados Fulbright son el potencial de este país y somos unas mentes, digamos, que tenemos también mucho que decir sobre nuestro país y diálogos muy de pares con nuestros colegas internacionales. Bien, pues yo creo que la cátedra Fulbright en regiones es muy importante porque motiva a que no solamente los estudiantes y posibles participantes en el programa sean de Bogotá, de la capital, pienso que en las regiones es importantísimo que exploren estas experiencias y que ojalá vengan muy motivados a regresar a las regiones y aportar esas experiencias y ese conocimiento. Entonces, además de ser una oportunidad maravillosa para los estudiantes de Medellín a traer estos académicos de clase mundial, pues creo que para ellos es inspirador también porque sienten que es una posibilidad para ellos muy cercana y ven que hay un interés internacional en lugares como Medellín y a mí me parece muy importante que revaloremos el estar en nuestra región y el estar en nuestras ciudades haciendo una diferencia. Bueno, pues la cátedra habla sobre cambios, cambios en los territorios, en los territorios urbanos, en los territorios regionales. Es muy pertinente, digamos, a lo que sucede hoy en nuestro país. Estamos justamente en un momento de transición urbana muy importante. El peso de las ciudades intermedias, el crecimiento de las ciudades intermedias, así como los procesos regionales son de suprema importancia y necesitan de diálogos interdisciplinares, de reflexión desde muchas perspectivas y muchos niveles. Entonces, pues es fantástico poder estar aquí en eso. Para futuros food providers mi recomendación es la persistencia es clave. Creo que a todos a veces este sueño nos ha llegado, pero creo que más que actos de genialidad, las personas que trabajan mucho, que son muy consistentes, que son muy persistentes, muy sistemáticas, son las que terminan la vuelta.